¡Hola chicos y chicas! Aquí ArtWords Estudio trayéndoos el Uncharted Collection. Bien, no voy a subir la guía entera, al menos no por el momento, a no ser que vosotros me digáis, súbela, queremos que la subas, ¿no? Desde el principio. En primera estancia lo que voy a hacer es subir el primer capítulo de cada juego. O sea, del Uncharted 1, el tesoro de Drake, subir el primer capítulo, del Reino de los Ladrones subir el primero y la tradición de Drake, también el primero. Subiré el primer capítulo de cada juego para que veáis un poco, en un primer vistazo, cómo es el juego, cómo ha mejorado con los nuevos cambios que le han hecho. Y nada, si a partir de ahí tiene buena aceptación y queréis que siga subiendo alguno de los juegos, me daría igual no subirlo en orden, pero lo que veáis. Vosotros decidís. Yo por el momento, ya que tengo varias guías en marcha, no quiero empezar otra porque ya sería anclarme y ya no terminaría ninguna. Así que bueno, es decisión vuestra y yo voy a hacer lo que tengo pensado por el momento. Así que vamos a empezar. A ver que todas las opciones estén bien. Subtítulos sí, por si acaso. Y sonido no, idioma todo en español. Perfecto. Vale, el tesoro de Drake. Pues nada, vamos a empezar con el primer Uncharted, el tesoro de Drake. Ya vemos que el menú al menos va mucho más fluido porque en la Play 3 creas que no. Iba un pelín más lento, un pelín solo. Vale, historia normal. Lo de la carrera continua es algo que han incluido ahora. En los tres Uncharted y es como un speedrun, un contrarreloj, para ver en cuánto tiempo te pasas cada nivel. Así que vamos a darle la historia. Lo vamos a poner en normal. En un punto más facilito, entre comillas. Bueno, un punto fácil no. Es un punto normal. Tampoco es gran cosa. Vale, sí. Bueno, vamos a darle caña. En la cinemática sí que me callaré. Así que vamos a disfrutar de este juegazo. Que ya, como os he dicho, sólo voy a subir el primer capítulo de cada juego. Nada más. Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Nada más. Pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? Qué diablillo. ¿Qué es? Vamos, levántalo. No, 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 no. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... ¡Eh, eh, eh! Ya tienes tu historia bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos, no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara. Solo apuntas y disparas, ¿no? Buena, chica. Allá vamos. Al lío, chicos. Vamos a pegarnos de hostias con los piratas. ¿Cómo demonios nos habrán encontrado a los estos? Esos tipos llevan semanas siguiéndome. Pensaba que los había despistado. ¿Qué has hecho para cabrearles? Es una historia algo larga. ¿Tú lo vas a pagar? ¡Hotshot! A ver, ¿para qué? ¡Uoh! A estos tipos no les caes muy bien, ¿verdad? ¡Menos chachara y más acción! Exacto. Ahora, en el momento parece más fluidos. Es otra, claro, 60 frames. Es lo que toca. ¿Por qué, tío? ¿No lo estoy dando? ¿Le estoy pegando? ¡Madre mía! Vale. Estaba complicado estar en marcha el cabrón. A ver por dónde me llega. ¿He pegado al final? ¿Dónde? No lo veo. ¡Cucha! ¡Uy! Me cago en la madre que te paró. Ven aquí. ¡Por capullo! No puedo subir a este barco. Vamos recordando un poco los controles. Vale. Esto era para cargar. Un combo brutal, ¿eh? ¡Tome! Chupa esa, maricón. Dios. Yo creo que lo que le ha matado ha sido el olor de los pies de Drake. De la hostia que le ha metido en toda la cara. Se lo ha metido en la nariz. Eso digo yo, Sully. Venga, vamos. Que nos matan, tío. Vale, esa es buena. Y empezamos ahí con las cosas chetadas, ¿eh? Hostia, ese está todo chetado, ¿eh? Cuidado. ¿Qué ha pasado? ¿Se lo ha cargado? Hostia, no. No. Sully, ven, coño. Que nos patean al culo. Sí. Gracias a Dios. Esa es buena. ¡Mierda! Vale. Mola, mola. No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya, vaya. Si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Solibán. Por el amor de Dios. ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Un pequeño regalo de Sir Francis. Así que se ha encontrado en la tabla. Espera un momento. Esto es lo que he creado. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos. Así que cuando Drake navegó por el Pacífico, cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos y lo registró todo en este diario. Así que esto... Pero cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio. Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully. Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera. Espera, Nate. Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax. Debes de ser buenísimo con las damas. Nunca he tenido queja. Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú. Ah, maldito dorado. Drake iba tras algo gordo, seguro. ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. ¿Se hundió? No. Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh, no. La cámara, no. La cámara está bien, no te preocupes. No, sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien. Pues ve y dile. Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo evita esta misma noche. Oh, vamos. Hey, ¿lo piensas en mí? Más o menos. Vale. Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé. Es un asco. Lo superarás. No, no me importa si hemos superado el presupuesto. Pero, ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Lanado de puta! ¡Hey! Debería haberlo imaginado. Capítulo 2 En busca del dorado Espera. Espera, chaval. Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarera de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de agotador. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda... ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? ¡Ja, ja! Hay un movimiento arriesgado, pero cuando se dio cuenta ya era... Nate, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué gastar saliva? Vale, chicos. Hemos completado el primer capítulo. Estamos en el capítulo 2. Con esto ya es suficiente para ver un poco lo que tiene el juego. Vemos los movimientos fluidos. También un poco lo que es el desenfoque, el enfoque, la profundidad de campo en las escenas y en todo. La verdad es que está todo más mejorado. Las texturas, el modelado, inclusive la vegetación. Como yo creo que le veo inclusive más vegetación. Y está mucho mejor hecho. Lo único que sí que me he percatado un poco es que en las escenas cuando hablan creo que no está sincronizado al 100% con la boca. No sé si en la Playstation 3 pasaba igual, pero creo que en la Playstation 3 estaba bien. No sé. Parece que eso no lo han cuidado y lo han puesto en el sitio. Y lo han dejado un poco de lado el tema de la sincronización facial. de los labios. Entonces, no sé si es en determinadas escenas donde pasa, pero si fuera en todas, eso no lo han cuidado. La verdad. A menos en el primer juego. Esperemos que en el segundo y el tercero no pase. Dentro de poco lo sabremos. Por el momento ya os digo, no voy a subir nada más. Voy a subir solo esto. A excepción de lo que me digáis vosotros. Si queréis que suba el primer juego, el segundo, el tercero o todo. Dependerá de vosotros. Yo por el momento quiero terminar otras series que tengo en marcha, como puede ser el Yu-Gi-Oh! de la Play 4 y el Eternal Sonata de la Play 3. Que esos son juegos que necesito acabar, que quiero acabar también. O son juegazos. Y también, bueno, poco a poco iré también terminando el Yu-Gi-Oh! de la Wii porque ese también es bastante larguillo. Yo creo que inclusive más largo que el de la Playstation 4. Así que nada chicos, ya hemos visto un poco lo que nos ofrece el 1. La verdad es que mejora bastante lo que nos ofreció el original de la Playstation 3. Y bueno, ha sido un buen primer acercamiento. Está claro que falta echarle más horas para verlo más en profundidad. Pero este primer vistazo ya nos ha mostrado lo que nos ofrece esta remasterización para la Playstation 4. Así que nada chicos, sin más, lo dejamos aquí. Y continuamos en el primer capítulo de Uncharted Doge, el reino de los ladrones. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a me gusta, suscribiros si no lo estáis y comentadme cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós chicos. Adiós chicos.